¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro boletín semanal Ultratix. En esta ocasión haremos dos adquisiciones por radiografía digital directa. Una será un barrido general de una pieza y la otra será una tomografía planar de la misma. Acompáñenme. Realizaremos en esta pieza de aluminio fundido una toma por radiografía digital directa y posteriormente realizaremos una tomografía planar para adentrarnos en la pieza específicamente en una zona de interés. Introduciremos nuestra pieza en la cabina y a partir de aquí veremos la aplicación en el software del equipo. Encenderemos nuestro tubo de rayos X y trabajaremos con 110 kilovolts y 30 miliamperes y haremos un barrido general en la pieza. Para encontrar la zona de interés. Bien, ya tenemos una imagen. En este caso se ve un poco ennegrecida, podemos mejorarla. Y empezaremos a hacer un barrido general. Seguiremos la circunferencia central. Y podemos ver este ennegrecimiento. Esto es por la pared que estamos viendo completamente, aproximadamente de unas 3 pulgadas. Y pasaremos a la parte inferior. Ahorita tenemos una buena imagen. Y tenemos un indicativo aquí de lo que sería una incrustación o algún defecto posible. Probablemente algún accesorio inherente dentro de lo que fue el molde de fundición. Ahora pasaremos a hacer la tomografía y nos enfocaremos en esta zona para poder ver qué es lo que nos refleja en las tomografías o en los cortes posteriores. Esta imagen ya es una tomografía planar. Es un proceso de compilado y reconstrucción de aproximadamente 1.700 imágenes en diferentes ángulos. En esta ocasión no mostraremos este proceso. En la descripción de este video les dejaremos el link con los pasos de este procedimiento. Ahora viajaremos desde la parte superior hasta la parte inferior de nuestra pieza buscando la indicación que mostramos en el paso anterior. Viajaremos lentamente para ver cómo se están formando o cómo están las partes de esta pieza. En este caso estamos viendo cómo se forman la parte tubular, que es una conexión hacia el centro, y esta oreja. En nuestra parte inferior izquierda de la imagen empezamos a ver cómo se empieza a cerrar un pequeño círculo con diferente densidad. Esto comúnmente se le conoce como dispersión posterior de radiación. La seguiremos para ver qué es lo que se forma. Una vez llegado a este punto vemos que la densidad es casi total de lo que sería la radiografía completa. Esto nos indica que sí es una indicación de algo incrustado ahí. Puede ser una incrustación metálica, alguna rebaba del molde, etc. Aquí podemos determinar que ya hemos llegado a la profundidad o a la altura de nuestra indicación. Este tipo de adquisición de imagen radiográfica nos permite una búsqueda más precisa y detallada de una indicación, ya que podemos viajar a través de la pieza y no ver la totalidad de esta que nos podría perjudicar en el análisis de las densidades. El análisis por tomografía planar nos brinda una gran cantidad de detalles, ya que estamos viendo un corte de la pieza a la altura de la indicación de interés. Esperando esta información les sea de utilidad, los esperamos en nuestra siguiente edición.